Buenas noches a todos, yo soy H, les estoy hablando desde la ciudad de Nueva York y hoy vamos a tocar un tema que está causando mucha controversia por las redes sociales dadas las condiciones que las organizaciones están manejando para tres espectáculos que se están presentando en este momento en Colombia, la convocatoria para el Rockin' Mill o más conocido como el Human's World Tour 2023 y la convocatoria del Tattoo Metal Fest junto a las condiciones de una convocatoria de un festival que se llama Fusa Rock Festival 2023 ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente las organizaciones en cuestión o primero no le pagan a los artistas, no le reconocen absolutamente nada más allá de la experiencia de tocar en vivo o le están diciendo a los artistas abiertamente que es un festival privado y que ellos están exigiéndole a los artistas pagar la boletería para los tres días de festival para continuar con el proceso de convocatoria. Por otro lado, pues en el lado de las condiciones que se están dando, les voy a leer tal cual así está esta convocatoria del Fusa Rock Festival 2023, se las voy a leer tal cual está acá en mi celular. No habrá ningún tipo de compensación económica o de ninguna índole a las agrupaciones seleccionadas en cada uno de los procesos de esta convocatoria como punto uno, es decir, si usted quiere ir a presentar su música, no hay plata, básicamente y está claro. Los costos de alimentación, viáticos, transporte y demás gastos en los que incurrirá el artista, agrupación en cada una de las actividades de la convocatoria deben ser financiadas por ellos mismos. O sea, aparte que no le van a pagar plata, a usted le toca pagar su taxi o coger su vehículo, o a llamar a un familiar, un Uber, etcétera, para que lo transporte, porque transporte tampoco hay. Aparte, recordemos que el artista está poniendo sus instrumentos. No sabemos a qué punto tenga que llevar su propia batería, tenga que llevar su propio amplificador, su propia guitarra, sus propios cables, etcétera. Muy triste el panorama. FUSA Rock Festival 2023 no se hace responsable por costos y gastos incurridos en cada una de las presentaciones en vivo de las agrupaciones seleccionadas en la convocatoria. FUSA Rock Festival 2023 se reserva el derecho de cambios o cancelación de la presente convocatoria sin que haya cabida a reclamaciones o compensación de ningún índole a los participantes. En caso de cancelación o de modificaciones del FUSA Rock Festival 2023 no habrá cabida a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo de índole a los participantes. Las fechas están sujetas a modificación sin previo aviso por parte de la producción, así como los lugares donde se desarrollarán las presentaciones en vivo. No, mi hermano, o sea, yo, yo, la verdad, muy grave el asunto, muy, muy grave. Bueno, eso por el lado del, del, del festival de, de, de FUSA GASUGA. No tengo palabras para describir lo que se siente O sea, debe ser terrible, marica Uno como músico, como artista Que no le brinden a uno nada Y aparte de eso no tenga derecho ni a quejarse, hermano Vamos con el segundo caso Este segundo caso es el Rockin' Mil Mil músicos en concierto, en el estadio, el campín En una gira conocida como Humans World Tour 2023 El fundador de este emprendimiento Es el italiano Fabio Zaffagnini Han desarrollado este festival en Francia, Alemania, Brasil, México Y ahora van para Colombia Este festival está patrocinado O mejor, organizado por Ocesa Y una organización conocida como CMN Se publica por una página Por una emisora Que es radioactiva Una emisora muy conocida en Colombia De rock comercial Pero ¿cuál es el problema acá? Bueno, básicamente la organización está convocando a mil músicos Sacar de su bolsillo El dinero Para llegar al festival No responden por absolutamente nada O sea, no le van a dar para el transporte Si usted es de Marinilla, si es de Cali, si es de Medallo Pero le ofrecen la experiencia de tocar en el estadio El campín Junto a mil músicos Y van a cobrar la boletería Entre 120 mil y 350 mil pesitos Nada más De los cuales a usted, marica A usted, el artista El que pone el talento El que pone el instrumento El que pone la musiquita No le van a dar ni mierda ¿Qué opina? Un festival que se llama Human World Tour Que no tiene nada de humanidad con los artistas Pero ¿qué le ofrece al artista la experiencia de tocar con mil personas Para un público que está pagando por verlo? Y lo más triste del caso es que no es música de los artistas Básicamente van a tocar covers de bandas de nivel global Personalmente y si me lo preguntan Pues con la experiencia y todo lo que quieran Mi trabajo vale Y si no me pagan ni siquiera los transportes Pues la verdad no estaría muy interesado Pues no sé O sea, pues hay opiniones O sea, la convocatoria La convocatoria está abierta Y usted es quien decide si quiere participar o no O sea, la decisión es suya En eso estamos claros Aquí nadie está obligando a nadie Pero Que esté avalado no quiere decir que esté bien O sea, a mi manera de ver las cosas Pues le vamos a tapar Los bolsillos Al señor Fabio A Ocesa A CMN ¿Y el músico qué? ¿Dónde está el músico? Acá no hay cabida para Para el músico Eso es terrible Y sí, soy yo el encargado de esta franja Soy H Y me hago responsable por todo Lo que estoy Acá compartiéndoles a ustedes Porque me parece Tenaz Esto por parte del Rockin1000 O sea Hay una página que es Bogotá.rockin1000.com Donde ustedes pueden acceder a la información del festival Pero básicamente el músico está relegado A que va a tocar y ya No sé ustedes qué opinen Pero pues a mí no No me interesaría de ninguna manera participar en ello Sea la plaza que sea Que me estén vendiendo No están reconociéndome Ni siquiera el valor del pasaje Y es muy triste O sea Hace poco acá en Nueva York Yo hablaba con un amigo Y él me decía Que él estaba interesado En participar en un festival Se me hizo raro no verlo allá Y le pregunté ¿Por qué no había ido? Y me dijo No, tuve un problema ahí Pues no me gustó una cosita Y resulta que Él le iba a pagar Al propietario del evento Al dueño del letrero Para poner su mesa Y su material Él es el dueño De un sello disquero Muy reconocido Y el chico le dijo Que no le pagaran la mesa Que lo que tenía que hacer Era venderle boletas Para poder poner su mesa Pues obviamente El man no era el que estaba organizando Entonces el man dijo Ni mierda Yo no tengo por qué venderle boletas A este man Y suerte Y no voy Ya Listo Se fue El man no fue Y se perdió pues esa plaza Pero ese tipo de accionar Es donde Usted pone el bar O pone todas las condiciones Para que el artista toque Pero al artista No le reconoce Ni el agua Terrible hermano Terrible Y esas propuestas Y esas prácticas Se están volviendo Y se están normalizando Y eso no está bien Porque es que un músico Merece respeto Hermano Porque es el que le está llenando El bar Porque es el que le está llenando La plaza Le está llenando El estadio El coliseo Y así viene sucediendo De siempre Eso no es de ahorita Pero pues no vamos a decir nombres Simplemente estamos diciendo En este caso Está organizando Ocesa Y CMN Hermanos Si Una boleta De 120 mil pesos Que es la más barata Y se venden El aforo total Estamos hablando De mucha plata Para que no le reconozcan Para que no le reconozcan Al músico Absolutamente nada Grave ahí Y para ir a tocar covers Hermano Peor No Si el artista No está ganando nada Absolutamente nada Ahora la tercera perla Tattoo Metal Fest Bueno Para nadie es un secreto El crecimiento Del Tattoo Metal Fest A lo largo De los años Y que como repito Organizaciones privadas Organizan Valga la redundancia Y deciden Cuáles son las normas Del juego La pelota Está en su cancha Básicamente En este festival Usted paga Para audicionar Paga para audicionar Mi viejo Entonces la vuelta Es la siguiente La convocatoria En el punto décimo Dice lo siguiente Si la banda Clasifica La fase de conciertos De eliminatoria Cada uno De los integrantes Cada uno No la banda Cada uno De los integrantes Miembros activos En escena Tendrá que tener La entrada A los tres días Del festival 20, 21 y 22 de mayo Para asistir Al Tattoo Music Fest 2023 Este soporte Se le solicitará Para continuar Con el proceso No aplica Tener solo La entrada Para un día O dos días Entonces Ojo al detalle Le están diciendo A usted Que tiene que pagar La boleta Los tres días Independientemente Si su banda Pasa o no pasa Pues igual Usted ya pagó Entonces le tocó Ir Repito O sea El hecho Que esté Avalado No quiere decir Que esté bien Muchachos ¿Cuál es el plus De este festival? Este festival Le entrega Al músico A la banda Ganadora Una plaza Para tocar En el Ejelangeven En la Ciudad de México Que es un festival También bastante Reconocido Y ya es Decisión De la banda Si paga Uno paga Por eso Son privados Y repito La pelota Está en su cancha Pero entonces Ojo a esto O sea Fusa Metal Fest 2023 No le reconoce Nada al artista Rocking Mill Human World Tour No le reconoce Sino la experiencia Al artista De tocar Para Las personas Que vayan al evento En el estadio El camping Pero tampoco Le reconoce Mayor cosa Al artista La tercera Propuesta Que es la El Tattoo Metal Fest Le cobra al artista Para participar En las audiciones Solo para participar En las audiciones Bueno Hay un recuerdo Políticamente Hablando Que me Que me parece Perfecto Que encaja Perfecto El expresidente Álvaro Uribe Vélez Utilizando su poder Y su maquinaria Desalojó Junto al alcalde De Mosquera Y No sé Que tanto Fontibón Ediles Y bueno Políticos Hijos de puta Desalojaron A una gente De un sector Que ahora es conocido Como la zona franca Alistaron los papeles Y pusieron Las reglas Del juego Para que la tierra Se desvalorizara De tal manera Que el comprador La comprara A precio De huevo Adivine Quienes eran Los compradores Hermano Los hijos De Uribe Así fue Que se taparon De plata Ellos vendiendo Manillas Yo repito O sea Si la forma Es válida No quiere decir Que sea correcto Y no está bien A mi manera De ver las cosas Este tipo De emprendimientos Pues hermano Le está tapando Los bolsillos Prácticamente A los A los organizadores Para el artista No hay nada Marica Y eso es lo que Está mal O sea Si listo Marica Bueno Bacano Me está dando La experiencia De tocar Bacano En el otro caso Me está dando La experiencia De tocar En el campín Válido Y en el otro caso Me está dando La experiencia De lograr Participar Por una plaza En un festival Internacional Pagando Usted decide Usted es el artista Pero sinceramente Usted invierte En sus cuerdas Usted paga La sala de ensayo Junto con sus compañeros Usted Para mi Merece Más respeto Y no le estoy Tirando mierda A ninguno De los festivales En mención Simplemente Estoy diciendo Recapaciten Y denle El valor Que merece El músico Porque finalmente Es el músico El que le está tapando Los bolsillos A ustedes Es él El que está poniendo Su talento Para que usted Llene esas plazas Que tanto Apoyo manifiesta Y tanto Apoyo pide A los artistas Están en todo Su derecho De elegir Y a los participantes Al público Están en todo Su derecho De elegir Pero yo le apuesto A usted Que si usted Le pone esas condiciones A Design A Feel Factory A Sodoma A Sepultura A Metallica Seguramente Los van a mandar Para la mierda Porque no es Lo correcto Bueno Este fue el programa De hoy Hoy no hubo música Hoy hubo debate Y estoy dispuesto A asumir La responsabilidad Del peso De mis palabras Porque sé Que no va a gustar A muchos sectores No les va a gustar Pero repito Usted como privado Puede hacer Lo que se le vengan ganas Si está permitido Y es válido Hágalo Para mí Simplemente No es correcto Hasta la plataforma Que vende las boletas Va a ganar plata Hermano Y al músico Ni una púa Le van a dar Bueno Maneras de ver Las cosas Es como una especie De rap Y así Pero en la escena Musical Bueno Pues ahí los dejo Con la reflexión Del día Usted que haría Ahí si cabe La canción Usted que haría Como músico Como artista Independientemente Que lo haga Por hobby O a nivel Profesional Usted Que haría Ahí los dejo Déjenme los comentarios Déjenme los comentarios Me encantaría saber Qué piensan de esto A mi manera de ver Me parece terrible Terrible Se cagan en el músico De una manera vulgar Más respeto Para los artistas No sean así Maricalo Bien Buenas noches Gracias